¿Quién es Devastator? Advertencia este video se basa en el Devastator del universo cinematográfico No esperes ver información relacionada de este mismo personaje en otros medios Ya sin más que aclarar comencemos Cybertron Tres días antes La guerra entre los Autobots y Decepticons ya había tomado el planeta y lo había consumido Megatron no estaba satisfecho con sus filas Es así como emplea un nuevo proyecto con científicos como Tundercracker y Shockwave El proyecto con insistía en una nueva y única estrategia militar El proyecto Devastator En otra parte de Cybertron un Decepticon estaba abriéndose paso entre los cadáveres de algunos Autobots Mixmaster Un Decepticon letal el cual tenía mucho liderazgo Acompañado de su guardaespaldas personal Longhow Hagamos una pausa para conocerlos Mixmaster un colosal Decepticon que era temido en Cybertron por su colosal tamaño y estatura Por otro lado Longhow un Decepticon que era temido por su gran fuerza Este siempre luchaba contra los Autobots por el control de sus ciudades Estos son llamados por algunos Decepticons Posiblemente los Wreckers Los cuales le pedían que vinieran con ellos Megatron los necesitaba Por otro lado los científicos Decepticons estaban creando ese energón Un energón diferente con las capacidades de fusionar dos kybertronianos distintos Haciendo mutar su Transformium de formas nunca antes vistas Al llegar Mixmaster y Longhow a las instalaciones se les presentó el proyecto Ellos aceptaron Sin duda alguna requerían de poder Poder que ellos anhelaban Se abrían rompaso algunos Decepticons más los cuales hasta el momento eran liderados Un Decepticon que veía como sinónimo de belleza las armaduras rotas de los Autobots Sin dudas un Decepticon muy cruel Detrás de él Scrapper y Tower Demolishers y Overload Se unieron al proyecto Hagamos una pausa más para conocerlos Hightower en un principio era un Decepticon letal Que acababa con la vida de sus rivales sin piedad alguna Overload era un temible Decepticon que era temido en Cybertron Por su inmensurable tamaño Este con su colosal mandíbula era capaz de absorber algunos Autobots y ahuyentarlos Scrapper era un Decepticon leal a Megatron Y este daba todo de sí para superarse a sí mismo Tras lo ocurrido con el líder de los Decepticons Y el cubo Scrapper se queda con sus compañeros para liderar batallas en Cybertron Demolishers era uno de los pesos pesados en Cybertron Este trabajaba con el Decepticon CD-Wise Pero este último no entró al proyecto Pero faltaba un integrante Las cualidades dignas de un Transformium solo eran compatibles con Scrapp Mental Un Decepticon que cometió el grave error de resistirse a formar parte del proyecto de Devastator Este fue obligado a la fuerza por los demás y ganándose el odio de sus demás compañeros El proyecto se hizo realidad Devastator había surgido A partir de ese día alña guerra en Cybertron ya no fue como antes Cybertron ardía en llamas Los Autobots estaban atemorizados y sin ninguna oportunidad para sus rivales los Decepticons Un nuevo guerrero, no, una bestia Eso más bien nunca mejor dicho era lo que algunos científicos Decepticons habían creado A Cybertron solo le esperaba una devastación Un Devastator Fue gracias a Devastator que los Decepticons pudieron ser cada vez más grandes Pues gracias a este guerrero en cada batalla en la que participaba Los Decepticons eran quienes obtenían la victoria Es así como la guerra en Cybertron cambió para siempre Dando paso a Devastator, un símbolo de la brutalidad en las filas Decepticons, temible y despiadado Tiempo después estos se enterarían de que Megatron y el cubo se perdieron y este solo huió más batallas en Cybertron Tras la repentina desaparición de Megatron Scrammental el Decepticon Que no quería formar parte de Devastator huyó haciendo que los Constructicons jamás pudieran volver a formarse Es así como en los acontecimientos de Bumblebee la película Las cosas entre los Autobots y los Decepticons ya se habían normalizado Pues con Devastator fuera los Decepticons perdieron parte de su fuerza Pero tiempo después Scrammental fue encontrado, torturado y obligado a formar a Devastator como en los viejos tiempos Ciudad Autobot Devastator había vuelto a atemorizar a Cybertron Pero este o más bien los Constructicons empezaban a aburrirse Con Megatron y Optimus Prime fuera de Cybertron La guerra sin líderes se sentía vacía y sin sentido Solo había caos en una Cybertron destruida por la guerra Devastator se había acabado Pero Scrammental no sabía por qué lo mantenían con vida Algo de que él iba a ser importante en la próxima misión Tiempo después Demoliser decidió ir en busca de Megatron y del Cubo Pero lastimosamente este cayó muy lejos de Aye Y peor aún se dio cuenta de que estos dos habían sido destruidos Este pensó que todo estaba perdido Pero no era así puesto a que los Decepticons habían sido informados de que Fallen El Decepticón original tenía un plan Así que nuestro Constructicón tuvo que quedarse oculto en la tierra Lastimosamente su ubicación fue encontrada por los Autobots Que Aye se habían exiliado y Optimus acaba aparentemente con su vida Los demás Constructicons estaban esperando una orden Pero con el regreso del caído Fallen Estos fueron a la tierra Al llegar estos tuvieron diferentes misiones Entre ellos la primera fue revivir a Megatron Scrammental seguía sin saber por qué sus compañeros lo querían Sabiendo que ya podían formar a Devastator sin ayuda suya Es así que Scrammental lo descubre todo trágicamente Sus compañeros lo traicionan acabando con su vida Para reconstruir el cuerpo de Megatron Es así como acaba la historia de Scrammental Más tarde y con el regreso de Fallen El Decepticón Rampaje es encargado a secuestrar a los padres del chico Mientras otros son encargados de presumiblemente traer a la vida a Demoliser Esta vez con un nombre nuevo Scravencer Es así como todos se prepara para la batalla de Egipto Al llegar los Constructicón Rampaje Long Haul, Scrapper son enviados para encontrar al chico Por su parte Rampaje Llevaba a los padres del chico Y al subordinado de Southway Ravaje La trampa estaba hecha El chico había sido encontrado Y cuando estaba a punto de ser abatido El autobot Bumblebee interrumpe los planes Peleando con Rampaje Dejándolo totalmente herido de gravedad en el suelo Pero por suerte para los Constructicons Este seguía con vida En otra parte de la batalla El líder de los Constructicons Mixmaster se encontraba lidiando con el traidor de Jeff Fair A lo que este lo corta en dos y le saca la cabeza Desmembrándolo de la peor forma posible No se sabe como Mixmaster fue reparado Pero se sabe que pudo seguir con vida Con todos los Constructicons derrotados Su líder revivido Megatron dio la orden Devastator tenía que volver para tragarse a los autobots Y luego desenterrar la máquina a pagasoles Devastator se hizo uno de nuevo Y absorbió todo el terreno arenoso para él Pero se terminó tragando a un autobot Mufla del cual pensó que había muerto Pero este le destrozó parte de la cara A Devastator con su armado Skips Pero bastó con un simple zarpazo Para dejar a los estorbosos autobots en el suelo Devastator estaba subiendo la pirámide Desenterrando la llave Esta era misión más importante Después de todas las luchas De Devastator en Cybertron Por fin este iba a lograr su cometido Con la energía que recolectaría del sol Le iba a devolver la vida a Cybertron Pero de pronto Un misil experimental acabó con Devastator Y peor aún acabando con la vida De casi todos los Constructicons Como el nuevo Demoliser, Skadenger, Rampage Y Tomorio Berloat Tras terminar la batalla de Egipto El líder de los Constructicons Mixmaster fue el único que quedó con vida Junto a Long Haul o más bien Solo su cabeza Ya que su cuerpo quedó hecho anircos Fue casi poético que los dos compañeros Que estuvieran al principio de todo Fueran los únicos que sobrevivieron El cadáver de Scrapper nunca fue encontrado Mixmaster pudo seguir combatiendo Para las fuerzas de Septicom Pero lamentablemente al quedar Solo la cabeza de Long Haul este Se quedó como una especie de mascota Para Megatron Tiempo después Mixmaster se enfrentaría Con los Autobots en una fábrica Antes de los acontecimientos de Transformers 3 Y en esta lucha el Autobot Ironhide Le tira un muro de concreto Aplastando a Mixmaster Acabando con su vida ¿Recuerdan que el cadáver de Scrapper Nunca fue encontrado? Verán pues resulta ser Que este quedó con vida pero oculto No estuvo activo hasta la batalla de Chicago Donde pensó que con Decepticons Como Shockwave este estaría seguro Pero Optimus Prime lo dejó muy herido Scrapper en Chicago Vio como Megatron fue eliminado Y este al ver la muerte de Megatron Decidió cambiar de bando Así que este ex Constructicons Se volvió un Autobot Escondiéndose de Cementery Winnie de la FRT Este pensó que estaría a salvo Con Kate Yeager y los demás Autobots Muchos creen que en el momento De llegar Megatron a el escondite De Kate este acabó con la vida De Scrapper por su traición Pero Aún así quedó un Constructicons Del cual no se sabe su paradero Se trata de la cabeza de Long Haul Ya que la última vez que lo vimos Fue en Chicago Es curioso como esta cabecita Sea lo único Que queda de el legado de la bestia Más temible que alguna vez Tuvo Cybertron Esta fue la historia de Davastator Si te gustó el video No olvides darle like Comentar y suscribirte Si no lo estás